¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ay, tengo miedo! Hoy voy a hacer algo que... Ya le había advertido a mi mamá, le dije ¡Ah, mamá, un día de estos vas a regresar a la casa y va a estar bien diferente! Y se llegó el día. Voy a depurar la cocina de mi mamá. Sin preguntarle, a ver si no se enojan. Lo que voy a hacer es que voy a dejar un plato para cada persona, una taza, un vaso y así de cada cosa. Y de esta forma nos estamos acostumbrando a que lo usamos y lo limpiamos. Así se mantiene más limpia la casa. Otro beneficio que tenemos con eso es que, por ejemplo, si hay poquitos trastes, también se ahorra agua. Porque no hay tantos trastes que lavar, entonces estamos ahorrando agua. Ah, y por cierto, mi mochito no está aquí porque está estudiando y es muy difícil grabar. O sea, él está muy ocupado ahorita. Les voy a enseñar cuál es, o sea, dónde tenemos los trastes y así para que vean cómo está ahorita y cómo va a quedar después. Bueno, en este mueble es donde tenemos todos los trastes. Ahí se ven las vasijas, pues algunos electrodomésticos. Aquí están pues todo eso. Acá tenemos también otros electrodomésticos y pues más cosas por ahí por abajo. Estas cajas las puse aquí porque va a ser donde voy a poner las cosas que ya no vamos a tener. Y pues aquí está esto. Acá está. Cuando lavamos los trastes, ponemos aquí pues todas las tazas, los vasos para que se terminen de sacar. Y pues siempre aquí se quedan. Entonces aquí es de donde vamos agarrando. Y pues aquí hay más que acabo de lavar. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con los vasos. Aquí tenemos esta caja de vasos nuevos que nos regalaron. Y no los hemos usado. Entonces, pues estos son los ocho vasos de vidrio y ya son los únicos que se van a quedar en la casa. Bueno, ahora están las tazas. Aquí está todo lo que vamos a tener. Bueno, vamos con los platos. Ocho platos vamos a ocupar. Ocho platos vamos a ocupar. ¿Qué? No te pongas nerviosa Que quería que te pusieras ¿Abriste los ojos? No, no lo tengo A ver, tienes que bajar la banqueta ¿Vamos a cruzar la calle? No A ver, párate aquí Volteando hacia allá ¿Lista? Una, dos, tres ¿Y vas a estar poniendo aquí? ¿Qué pasa? Sí, hay personas que se las llevan ¿Esto es serio? Mira el gistro, no Son los refractarios Estos sí son los refractarios que ocupamos para carne Ya hay algunos ahí para la carne No, pero este es el que... Está bien, yo sí lo acepto Mi plato favorito Sí, este es el plato con que ella come ¿Esto es tu plato favorito? Sí, siempre agarro Yo siempre me sirvo Ah, bueno, si quieres lo subo para ti Y cambio el que te había dejado a ti Sí ¿Qué te parece? No tengo sin palabras No tengo nada que decir Ay, Betty ya va a empezar a subir las cosas El sartén es un laboral Según... Según ellos minimalizan La comunista Pero este es el sartén donde... Ya hay otros, este es el sartén para el arroz Miren Esos sí, ¿no se llevaron las cosas? Sí Ah, ¿qué dejaste? No dejaste nada A mí, con esto va a tomar huevo para hacer los chiles ayer Ase monta los chiles Miren, con este partimos los panes para... Ay, otro igual a esos Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Y a lo mejor te quiero ver qué hay A ver, ya venga, vamos arriba Hay otras ahí Al rato voy a ver todo otra vez acá en la cocina Porque Betty se lo trajo Pues sí ¿Saben dónde están estos sartenes? Porque donde pueden hacer el arroz Ahí hasta atrás de la estufa Porque no se pueden usar Porque están guardados Mira Estos son los vasos para nosotros Este es el vaso para Cecia Porque no puedo usar de vidrio Una taza para cada quien Y ya Ahí están Un plato para cada quien Y ahorita voy a quitar uno Porque mi mamá quiere el otro Ahí está Y cuando vengan visitas ¿Vamos a hacer los desechables o qué? Siempre usan desechables No, lo voy a quitar Porque Cecia ya no vale ¿Ya viste? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya dejé una para cada quien No, no Sí A ver si estamos bien A ver ¿Torremos esto? No sirve ¿No funciona? No ¿Y por qué lo tienes acá? ¿No es activada? A ver Los sartencitos ¿Hay uno pequeño y uno mediano y uno grande? Sí Sí ¿Esto sí es? ¿Torremos esto? Sí Sí, el de la batidora ¿El de la batidora? Sí, el de mi... Donde yo hago las mezclas ¿Hay platos donde está todo? ¿Ahí te vas a servir sopa? No, pero... A ver... Bueno, cuando es caldo No, nunca te sirves... Y ya va a ser caldo Nunca te sirves ahí caldo Hay unos grandes Pero no es ese ¿Y estas? ¿Hay para hacer pies? Sí Mínimo... Tres ¿Tres? Siempre hacen... Siempre hacen... Mínimo dos Hay dos Mínimo dos ¿Hay de estos? ¿Grandes? Sí ¿Cuántos? No ¿Por qué? Porque es el de mi papá ¿Y para mí? ¿Para qué quieres uno? Para agua Porque no voy a servir agua En estas cositas Ahí hay un plato... Digo, un vaso para ti ¿Grande? No Bueno, me voy a llevar Ah, es que sí La verdad sí me lo ocupo agua Así Nada más que no puedes usar uno Y lo dejar en el cuarto Y luego venir por otro Y dejarlo en el cuarto Y así sucesivamente Tóxica ¿Qué miras? Ah, temblorosa Porque estoy bien ansiosa Ya pues Y ahora lo que falta Pues es ordenarlo Eh... Voy a ver si todavía hay algo más para sacar Todavía falta este mueble Que les había dicho Que también ahí hay muchas cosas que No van a, pues, quedar Pero Lo voy a hacer Y luego ya les enseño Cómo quedó todo Porque, pues, ya va a ser Súper largo el video Entonces Este... Pues voy a hacer eso Y así es como quedó Ya es de noche Este... Pero bueno Entonces así es como quedó Aquí la parte de los trastes Esta parte también De los vasos Las tazas La... Pues las cosas de la licuadora Gabinete De la despensa Esta bolsa tiene botellas de plástico Porque Las juntamos Para Cambiarlas Por producto de limpieza Los garrafones de agua Y pues ya La barrita todavía está desordenada Porque Mi mamá tiene que checar Esas medicinas Y pues lo demás Voy a ver dónde lo pongo Bueno Hay algunas cosas que son de mi mamá Y pues se va a llevar a su cuarto Y así Y por último Esta mueble Donde es donde Que es donde ponían Los trastes Cuando los lavaban Lo voy a quitar Bueno En realidad Mi mochito me va a ayudar A quitarlo Porque Si no Vamos a seguir poniendo Vasos y platos aquí Y pues eso es algo Que quiero evitar Para que cada quien Lave su plato Y su vaso Entonces Este lo vamos a quitar Voy a poner el bote de basura Más para acá Y esta tina Se va a ir para Abajo Para trapear Y pues ya Termino así La verdad Nos reímos mucho Cuando estábamos viendo Los clips De los videos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que Pues lo compartan Si Si les está interesando Este tema Y si No sé Se están animando A hacer lo mismo Pues también Coméntenlos ahí Para saber que Ustedes también Están animando Y pues no somos Los únicos Y bueno Entonces Nos vemos En un próximo video Recuerden Suscribirse Darle like Y activar La campanita De notificaciones Para Que siempre les lleguen Cuando subimos Nuevo video Adiós 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 Adiós